No es verdad si te digo que mi vida ahora es perfecta No es verdad si te digo que a mi nada me afecta No es verdad, no es verdad Mentiría si dijera que ya no tengo problema Si sería un mentiroso sigo que todo es hermoso No es verdad, no es verdad Pero pa' que ser perfecto, pa' que siempre estar feliz No importa si hay mucho enredo mientras que tú estés aquí Pero pa' que ser perfecto, pa' que siempre estar feliz No importa si hay mucho enredo mientras que tú estés aquí Te he mentido aunque te ame y he querido hasta volarme Y aunque a veces me envenenas tú me atas sin cadenas Es verdad, es verdad Mis canciones te han mentido, siempre vienen sentidos Pero pa' que ser perfecto, pa' que siempre estar feliz No importa si hay mucho enredo mientras que tú estés aquí Pero pa' que ser perfecto, pa' que siempre estar feliz No importa si hay mucho enredo mientras que tú estés aquí Pero pa' que ser perfecto, pa' que siempre estar feliz No importa si hay mucho enredo mientras que tú estés aquí Pero pa' que ser perfecto, pa' que siempre estar feliz No importa si hay mucho enredo mientras que tú estés aquí Mientras que tú estés aquí